¡Aplausos! 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 ¡Caminare, abrazado mi amor, las canias en mi mundo, descubriré en un espejo cuando todo está oscure. Y sin ahora, en estas pasas se irán, a su charla muerta, que se me abrirá cuando mi corazón, cuando todo mi acepta, y que se pasará en este lugar, que se miran hoy en el mar. Y sin ahora, en estas pasas se irán, a su charla muerta, que se me abrirá cuando mi acepta, y 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 que se me abrirá cuando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!